Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a platicar sobre lo que está pasando en los bajos mundos del YouTube. Mi primer punto es una pequeña réplica a Gonzalo, al señor de la pantalla negra, al de la avispa. Quiero dejarte bien clarito que yo nunca te pedí pruebas de que si estabas enfermo o no. Al final, si es mentira, todo este teatro es problema tuyo. Yo en ningún momento pedí pruebas y lo digo también por las que estaban ahí en el chat. Ay, no des pruebas, no le muestres, de todos van a seguir hablando. Escuchen, enséñense a escuchar. A mí no me interesa si estás enfermo o no. Yo lo único que dije es que estás igual que los demás. Tú eres el primero que criticas a todos los que piden. Almane, críticas a Judicita y a muchos otros. Y también estás cayendo en ese mismo juego de pedir. Nadie tiene la culpa de que estés enfermo. Si vives en Estados Unidos, deberías de tener aseguranza médica. Y si vives en San Luis Potosí o en cualquier parte de la República Mexicana, también deberías de tener aseguranza médica. Ahora, esas pruebas que según tú pruebas mostraste, esa es una hoja en blanco que los doctores no escriben de esa manera. Antibióticos. Los doctores no escriben así. ¿Cómo es posible que también haya borregas en ese canal y que no abran los ojos? Los doctores no escriben así. Aparte que a mí no me interesa estar viendo hojas dobladas. O sea, ¿a mí qué me importa? Nunca pedí eso. Simplemente dije que todo lo que criticas es lo mismo que tú estás haciendo. Vergüenza te debería de dar que siendo hombre, no tengas ni siquiera para pagarte un tratamiento médico. Eso sí está de vergüenza y de risa. ¿No que vives acá, de este lado? Ahí se te caen todas tus mentiras. Pero sobre todo yo hice énfasis en que eres el primero que juzga a la gente que pide. Ay, no me importa si las demás gentes quieren regalar su dinero. Está bien, es de ellas. Pero entonces no critiques, no juzgues a los que piden. Porque mira, por escupir para arriba ya te cayó en la cara. Ahora de que no critico a Noti Rancho, claro que he dado mis opiniones sobre él. ¿Qué me va a regalar suscriptores? ¿Dónde están? A ver, quiero que me digas dónde están los suscriptores que él me ha regalado. Él no me ha regalado nada. Y para tu información, sí, yo no tengo problema con él ni con nadie más. Los que no me superan, pues eres tú y otro canal que anda por ahí. Ahora de que yo anduve llorando cuando me cerraron mi canal, no. Fíjate que no y sé honesto por una vez en tu vida. El que andaba lloriqueando en varios canales porque yo te miré pidiendo que te apoyaran, que ya habías abierto otro canal. Ese fuiste tú. Yo nunca fui a lloriquearle a nadie. Que algunas personas me apoyaron y dijeron, que me había encerrado en mi canal es otra cosa. Pero yo nunca fui a pedir que se suscribieran. No como tú. ¿Te atreves a criticar mi canal? Que no doy la cara, que no doy mi voz. Cuando tu canal no es mejor que el mío. Tú tampoco das la cara. ¿Y qué des tu voz? ¿Qué? ¿Qué es lo que cambia? Hay otros canales que ponen voz de hombres y son mujeres. Y no pasa nada. Cambiando de tema, ¿quién no recuerda a la familia H? Que con el pretexto de defender a sus hijos, terminaron convirtiéndose en la copia del canal que los agredía. Y aunque no les guste que los compare, claro que se convirtieron en una copia, porque terminaron hablando igual de violento que ella. Y al final no cumplieron su objetivo, porque se desviaron del camino para defenderse o para atacar a otros dos personajes. Está bien claro que ese tipo de contenido no nos lleva a nada bueno. Ahí está el de la Zodiacán. Ya ni siquiera aparece porque no tiene contenido. La gente se cansa de escuchar las mismas O.S. Y claro, los H también enfadaron con esa manera de hablar. Y como les digo, justificando que ellos solo se defendían. Ese tipo de contenido no funciona. ¿Cómo va a funcionar si finalmente se están metiendo en vidas privadas? También atacando a suscriptoras de otros canales. ¿Cómo creen que eso va a funcionar? Y eso lo digo por la Zodiacán y por ellos, porque terminaron haciendo lo mismo. Y con la ayuda de Patricia seguramente van a seguir sacando información de otras personas y exponiéndolas. Y es que no tienen credibilidad. Aquí hablan de brujería, hablan de demandas, hablan de viajes hasta España, otros hablan de perjudicarlos en sus trabajos. Todos hicieron de todo, se dijeron de todo. Y ahora resulta que todos se quieren, ya todos se disculparon y eso ya pasó. Eso no es ser adultos, eso es ser sinvergüenzas. Que después de todo el daño que se hicieron, ya estén ahí fingiéndose una amistad que ni siquiera es verdad. ¿Y qué tal aquellas personas que presumen sus grados de estudio, sus títulos universitarios, y resulta que son un fiasco? ¿Qué creen que se les cayeron las muelas porque alguien les hizo brujería? ¿Qué no saben que si eres diabético, te afecta los dientes, si ya estás viejo, te afecta los dientes, se te pueden caer, si no tienes una buena higiene bucal, también se te pueden caer, y no necesariamente por brujería? ¿Cómo es posible que si se creen gente tan preparada, crean en esas tonterías? Pero como todos ya sabemos, todo esto genera polémica, vistas, dinero, es parte del show. Y como parte del show, deberían de aguantarse y deberían de aceptar las críticas o las opiniones. Pues si no nada más es de que nos aplaudan como morsas, ya les he dicho. ¿Y qué tal? Que tanto la Sobaca como los H, que quisieron que Don Pifas corriera a Jorge y que se malograra esa amistad que tienen, pues resulta que no. Que ellos siguen unidos, siguen apoyándose, porque al final solamente ellos saben lo que realmente pasa en esa casa. Pero, ¿y ustedes qué opinan? ¿Creen que la Sobaca regrese? ¿Creen que los H están tomando un respiro para llegar a contraatacar? ¿Será que Pifas y Jorge ya firmarán la pipa de la paz con los H? Las leo. Gracias por su visita.